Sus mensajes son una mezcla explosiva de múltiples ingredientes exquisitos. El elemento más destacado de sus aportaciones es la fe. Se caracteriza por la gran variedad de ingredientes tradicionales dotados del carácter propio que le dan a sus mensajes una esencia única. Con un fuerte sentir por la mujer hispana, ministra a los corazones de aquellas en necesidad, llevando palabras de vida, ánimo y esperanza a través de sus predicaciones, caracterizadas por las especias y sabores que agrega a sus mensajes con su influencia caribeña. Amor, sabiduría y dedicación son los ingredientes especiales que ha utilizado para preparar la receta perfecta de su vida día tras día. Con ustedes, Pastora Mariam Delgado.